1948, local exclusivo Black, en Mar del Plata. Bueno, vamos a hablar de hockey porque en la ciudad de Mar del Plata, específicamente en el Estadio Panamericano, se va a realizar un campus de hockey de Semana Santa, organizado por Victoria Zuluaga, por la jugadora ex-Leona que está radicada en nuestra ciudad, a quien tenemos del otro lado de la línea. Victoria, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué significa este campus de hockey que vas a hacer en Semana Santa y que, por lo que vimos, tiene invitada de lujo, inclusive, no? Sí, este campus es especial porque, bueno, a mí con el campus siempre me gusta hacer cosas nuevas y este campus es especial porque justamente viene a UBORCELANI, que es la rastradora número uno, y viene a enseñar la técnica de arrastrada, además de ver técnicas de flick y técnicas de barrida. Pero van a ser dos días de compartir entrenamientos intensos practicando justamente esta técnica donde ella es la especialista. Sí, bueno, ha mejorado y ha ido evolucionando también en todos estos golpes, ¿no? Porque para convertirse, como dice siempre Fernando Ferrar, ahora en el mejor corto del mundo se requiere mucho trabajo, ¿no? Y UBORCELANI, en ese sentido, después de tener un ejemplo delante como Noel Barrio Nuevo para los cortos, ha ido evolucionando tanto hasta posicionarse incluso como goleadora, ¿no? Exacto, y eso creo que también es una parte importante a transmitir en el campus, que eso es lo que yo siempre hablo con las chicas cuando vienen, o las chicas, digo, de las leonas. Cuando vienen, esto también de poder transmitirle lo que uno hace para también estar entrenando en ese lugar y que independientemente de dónde juegues, siempre requiere de esfuerzo y de trabajo. Entonces, cuando vienen al campus es de la misma manera, o sea, van a... Y en ese justamente van a entender cómo se trabaja para poder lograr ser un especialista en el córner corto. Que no es fácil, ¿no? Parece fácil, pero no lo es. No lo es. Y algo importante que me da vueltas en la cabeza, que es algo que también siempre me gusta contarle a los participantes del campus o cuando tengo oportunidad de compartir con alguien, también esto de enseñarles y transmitirles cómo realizar ese gesto bajo presión. Así que aún nos va a poder venir a contar cómo se tira un córner corto controlando en una final. Así que para dejarle tips y cosas importantes a los chicos. Sin dudas. Bueno, esto ya tiene inscripción cerrada, Victoria. ¿Cómo es el desarrollo? Sí, es inscripción cerrada. Ya lo cerramos el día de hoy a las 2 de la tarde. Así que ya está. Tenemos aproximadamente, ahora me van a decir bien el número, pero entre 50 o 60 jugadores que vienen a realizar esta técnica. La verdad es que también es algo nuevo para mí porque en la ciudad nunca se había hecho de esta manera y tampoco en esta fecha donde también está el inicio del torneo, inicio de colegios, inicio de un montón de cosas y por ahí no sabíamos cómo iba a funcionar, pero la verdad que tuvo una respuesta espectacular. Claro, bueno, sí, habitualmente este tipo de actividades son veraniegas, ¿no? Cuando está todo más tranquilo. Y bueno, la apuesta ha salido bien porque, a ver, no todos los días tenés la oportunidad de contar con una jugadora del nivel de Borsellani hoy hablando internacionalmente incluso para que te dé consejos ahí en vivo, ¿no? Es una oportunidad también única. Sí, es lo que yo estoy queriendo hacer, que para mí también es como devolverle al deporte todo lo que me dio y todo lo que me da, de poder traer, también obviamente con mi experiencia con la camiseta argentina, pero traer a las chicas que en este momento están entrenando y poder traerlo a la ciudad, a nuestra ciudad que es hermosa y que es hermosa para disfrutar. Los jugadores que vienen a capacitarse, como también las leonas, leones o entrenadores internacionales que vengan a dar el campus junto con todos los entrenadores del BZ Hockey Camp. Así que esa es la idea. Claro, bueno, y siempre hay una muy buena predisposición, más allá de la relación que tenés vos con muchas jugadoras de conocimiento de muchos años y demás, también hay que destacar esa otra parte, ¿no? La predisposición a todo esto que vos contás siempre y que venimos escuchándote decir hace un tiempo largo de transmitir todo lo que el hockey te dio a los jugadores y jugadoras jóvenes de Mar del Plata. También ellas, las leonas, las jugadoras, también ponen su predisposición y su tiempo inmediatamente ante estas necesidades que por ahí vos se te ocurre en tu cabeza que pueden ser importantes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y es una charla que ahora cuento una intimidad que tengo con quienes vienen, que yo les digo, bueno, a mí lo que me importa es que vengan a entrenar como cualquier otro, que puedan compartir naturalmente, porque tampoco a veces no saben con qué se van a encontrar, ¿no? Yo les digo, los chicos, las chicas, todos son muy respetuosos, me gusta que el clima sea súper natural, como si fuese algo de todos los días, pero a la vez no, y poder compartir esto que uno siempre dice estar mano a mano con un jugador entrenador, jugador internacional, que después lo ves en la tele, pero que pueda contarte en el transcurso del campus, no necesariamente solamente con charlas, todas sus experiencias, todos sus momentos y todas las cosas vividas con la selección. Claro, bueno, es un desafío para los más chicos, no sé en qué edades estás más o menos en el campus, pero escuchar mientras admirás es un poco complicado, ¿no? Porque tenés delante de una de esas jugadoras que te obnubilan, que la ves en la tele, que la ves cuando vinieron a jugar aquí contra Irlanda estos partidos amistosos y demás, y ahora la tenés ahí hablándote, es como que en algún momento, viste, se te va la cabeza, pero bueno, hay que mantenerse concentrado y aprovechar y absorber cada situación, ¿no? Sí, viste que cuando uno va creciendo por ahí es más consciente de ciertas cosas, entonces yo el consejo que le doy a todos es que abran las antenas, que paren las antenas, que estén atentos a todo, que sean esponjas para aprender, y que esto no pasa todos los días, entonces hay que valorarlo, hacerlo propio y aprovecharlo. ¿Qué días va a ser la actividad, Victoria? Es el día viernes y el día sábado, el día viernes de 9 a 12 y el sábado de 9 a 11 de la mañana. Bien, bueno, allí en todo esto en el Estadio Panamericano, allí en el Parque Municipal de los Deportes, Teodoro Bronzini, y una experiencia más dentro de tus múltiples campus, ¿no? ¿Cómo viene el año en ese sentido, planificando incluso a futuro? Sí, no, para mí siempre es un lujo poder pisar el estadio, así que está buenísimo, más para esta técnica que, bueno, hacerlo en cancha de agua también está bueno. Y no, con el tema de los campus, hacemos este de Semana Santa, seguramente que en vacaciones de invierno se descanse, y ya venga fuerte el de verano, que tenemos algunas cosas especiales, semanas especiales pensadas para enero. Ah, muy bien, bueno, hay que ir planificando a futuro. Deportivamente, ¿cómo viene el año, personalmente, digamos? Y bueno, ahora yo me tuve que operar, nada, todo bien, era una cirugía que tenía programada, así que ya estaba organizada para el principio de año, porque como que le encaraba junto a unas vacaciones que necesito tomarme, y después al regreso me voy sumando al equipo de muy a poquito, primero obviamente recuperándome, pero para encarar después la mitad de año. Bien, bueno, vas a volver a estar para el tramo final del torneo, digamos. Sí, esa es la idea, sí. Bien, bueno, ojalá se dé de a poco, siempre es un placer tenerte jugando en nuestra ciudad y defendiendo los colores de Mar del Plata Club en este caso, y siempre está bueno tener todas estas sensaciones. ¿Cómo viste al equipo en estas experiencias aquí y la Pro League pensando en el gran objetivo de los Panamericanos? ¿Pudiste ver los partidos contra Irlanda y después, bueno, lo que fueron los partidos de Pro League? ¿Cómo ves a las Leonas? Sí, no, yo creo que lo bueno es esto de que están girando muchas jugadoras, las están viendo todas, se están dando la oportunidad todas para desenvolverse con las jugadoras que ya están desde hace rato, y ir ganando experiencia, están entrenando muy fuerte. Ahora vi una instancia donde las que están jugando afuera se fueron, pero ya no me acuerdo cuándo vuelven y ya va a estar todo el equipo entero entrenando, así que ahí se va a venir la parte linda para las chicas. La intensa, la más linda, pero bueno, también desgastante, ¿no? Cansadora de hacer todo ese trabajo, digamos, una pretemporada extendida todo el tiempo. Bueno, Victoria, éxitos en este campus, está buenísima la idea de tener a Agustina Borcelani aquí en Mar del Plata, y bueno, esperemos que esto siga fluyendo de esta forma y poder contar con jugadoras de semejante calibre para que los jugadores y jugadoras de Mar del Plata los puedan aprovechar. Gracias por el tiempo, un beso grande. Bueno, gracias a vos, siempre por difundir la información del hockey, y bueno, un saludo para todos. Hasta luego. Bueno, Victoria Zuluaga, sí, organizadora en este caso desde VZ Hockey Camp, que es su firma de campus, en este caso, bueno, un campus específico. En Semana Santa, de arrastrada con la mejor arrastradora del mundo, que es Agustina Borcelani, una bestialidad lo que arrastra, lo que golpea también, también es capaz de hacer flick, y por eso, bueno, va a aportar todo lo suyo en estas técnicas. La arrastrada es muy compleja, muy difícil. A esa velocidad, pegarle así y tirarla donde vos querés, es muy difícil. Y la verdad que lo hace con una simpleza absoluta, y por eso, como insisto, dice hoy el técnico de la selección argentina, Fernando Ferrara, tenemos el mejor corto del mundo, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Bueno, Borcelani es una especialista en esa materia. Nos vamos a la pausa, cerramos el bloque de hockey.